Con su venia, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hace tres siglos, Montesquieu nos recordaba que para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. En nuestro contexto, ello necesariamente implica trabajar en una amplia agenda, orientada al fortalecimiento de los contrapesos y de la participación ciudadana, aspectos con los que Movimiento Ciudadano siempre estará a favor. Consecuentemente, las diputadas y los diputados ciudadanos hemos votado y seguiremos luchando a favor de toda iniciativa que en mayor o menor medida oriente el diseño institucional de nuestro país al desarrollo de esos aspectos de contrapesos y participación. Asimismo, tengan la certidumbre de que acompañaremos todas las propuestas que pongan en el debate público los límites al poder, aunque sus alcances sean prácticamente nulos. Hoy atestiguamos una declaratoria de reforma constitucional que tiene la virtud de haber logrado el concurso de prácticamente todas las fuerzas políticas en distintas partes de sus etapas legislativas. Asimismo, aportan un poco de claridad gramatical al especificar y ampliar los delitos por los que puede ser imputado y enjuiciado el titular del Ejecutivo Federal. Lamentablemente, este esfuerzo no se pudo llevar hasta donde la ciudadanía esperaba y el país requiere. En cuanto a abreviar procesos de enjuiciamiento o hacer viable el establecimiento de responsabilidades al Presidente de la República. Ello debido a que de antemano los delitos que ahora se aludirán en el artículo 108, por un lado, ya eran causal de enjuiciamiento al estar implícitos en el artículo 19 de nuestra Constitución. Y por otro lado, antes y ahora continúan representando una serie de complicaciones procesales que mantienen inviable la posibilidad de poder probar que el Presidente de la República los hubiese cometido. Por lo que la aplicación de las disposiciones constitucionales cuya declaración hoy nos ocupa muy difícilmente podrán ejercitarse. Aunado a esto último, las fórmulas de mayoría requeridas para poder procesar algún caso de juicio de acuerdo al artículo 111 que plantea esta declaratoria siguen implicando una configuración legislativa que prácticamente hace políticamente imposible ejercitar la disposición constitucional. A pesar de estas realidades, debemos reconocer la complejidad del acuerdo que se requería. Implicaba fortalecer la rendición de cuentas sin desestabilizar el Ejecutivo Federal, ni abrir espacios que pudiesen vulnerar la independencia de las Cámaras del Congreso. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, eliminar o reducir el máximo los márgenes del fuero es una propuesta y una meta que hemos tenido desde hace años. Así lo dejamos claro en Jalisco, donde eliminamos el fuero desde el dos mil dieciséis. Y así lo hemos hecho manifiesto en el ámbito federal, en esta legislatura y en la anterior, en las que impulsamos diferentes propuestas para quitar el fuero y fortalecer nuestra democracia. En Movimiento Ciudadano valoramos el esfuerzo reflejado en esta reforma, pero lo hacemos sin dejar de reconocer que no estamos retirando el fuero. Lo que estamos haciendo es reformular los supuestos poco probables en que podrían abrirse procesos contra el titular del Ejecutivo Federal. Y estamos ratificando un complejo vaivén de asuntos que tendrían que intercambiar ambas Cámaras para poder procesar el enjuiciamiento del Presidente de la República. No obstante, estas realidades que deben decirse para no engañar ni confundir a la ciudadanía, tenemos la convicción de que fue bueno abrir un debate de esta naturaleza. Apreciamos que fue positivo dar a conocer y revivar los argumentos y consideraciones de limitar o acotar la inmunidad constitucional. Y hoy más que nunca, tenemos la certidumbre de que seguiremos propiciando la discusión de este tema. Hasta lograr un cambio de fondo que se responda a la necesidad de rendición de cuentas en clama a la sociedad. Ello sin que fomentemos paralelamente inestabilidad o chantajes entre los poderes de la Unión. Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano votamos por la reforma. Demos positiva la declaratoria que hoy nos ha congregado e invitamos al resto de las fuerzas políticas de esta Cámara a seguir trabajando en este y otros temas con la intención de fortalecer los mecanismos de contención al poder político. Es cuanto, diputada presidenta.